Él es jugador de fútbol, McAllister, Alexis McAllister. Ella es influencer. Desde los 15 años estaban de novios. Él el 24 de diciembre. ¿Y? La habría dejado ese día. ¡El 24 no! Habría una tercera, vamos a hablar en potencial. ¿Allá, en Inglaterra? No, acá, mi amor, acá es la mejor amiga. ¡No! Solamente el nombre, no el apellido. O sea, es la nueva. Ailen. No quieren que se sepa nada porque querían terminar con Camila de arreglar esto del departamento. Que te digo, por un lado me llega que lo alquilaron, por otro lado que se lo compró en Puerto Madero y algo en La Pampa. El tema era para que ella no reclamara más nada. ¿Cómo manejas hoy? Bueno, esto que contó Marcela, que ya no está más con Camila y que sí está con Ailen. La fecha de por sí, por lo menos de la que yo sé, fue el 28. Con Camila siempre hubo una relación hermosa entre ellos. Porque más allá de que la decisión la tomó Alexis, es doloroso porque tuvimos un vínculo hermoso. En muchos años. Sigue siendo así. La parte que falta es esta de blanquearle el romance con quien fue su mejor amiga todos estos años. Nos sorprendió un poco a todos porque nosotros a Ailen la conocemos de muy chica. Se termina confirmando todo lo que me ha hecho. Empieza el sábado a la noche. Empiezan a llegar los videos de nuestros seguidores, de la fiesta de la selección. Sobre todo también, que fue el primero que subió. Entonces me dicen, mirá, fíjate que ahí atrás está McAllister con... Para mí no fue casual el pañero. Viste cómo le quedan las cosas, ¿no? La gente cómo se vuelve paparazzi. Y cómo se acuerdan, ¿no? Sí, obvio. Porque con lo que hablamos la semana pasada. A ver, no es que la blanqueó él, pero no es que la blanqueó él. Se la obligaron a blanquear porque la escrituraron ahí. La foto de las botineras oficial no estuvo. No. En la foto de la cancha. En la cancha no estaba. Bueno, esta historia... Bueno, hablaron los protagonistas. Habló la mamá de él. Claro. Porque todo era en especulación. En la novela decís, no puede pasar. Y pasa. Ella confirmó en su momento, Silvina confirmó todo lo que... Y todo, dijo, le habían dejado un departamento. Claro. Y que le hablaba para ver cómo estaba de ánimo. Y que la estaba acompañando mucho a Camila. Y que se habían sorprendido con la mejor amiga que no se lo había planteado. Pero hasta ahí Camila... Igual no confirmaban. No confirmaban. Camila no confirmaba porque Camila lo seguía siguiendo a ellos. Sí. Hasta que viene el evento del AFA. Donde ahí ven la foto de todas. Hay una imagen, ¿se acuerdan de que a él se lo vio caminando solo en un momento que daba pena? Cuando estaban todos los jugadores con su familia y él venía solo caminando. Y las parejas, todos. No, y también hubo otra imagen, Tauro, de él que alguien le sacó la foto del mate. ¿Te acordás? Que decían que estaban en el mismo lugar. Estaban en el mismo lugar y demás. Entonces, pero ahí ya confirmó y bueno. La encontramos. Sí. ¿Dónde la encontramos a Camila? En el Unicentral. En el mismo evento. En el mismo evento. ¿Qué evento que nos vio todos? Imagínate. Un revuelto gramajo. Entonces, seguramente mucha gente no notó quién era ella, pero... Intrusos era... No la reconoces, ¿eh? Te digo que si la ves por la calle decís... Bueno, no estamos. Sí, pero Gonzalo, que estuvo acá desde el principio en esta historia, tuvo ese ojo de verla. Sí, sí, sí. Y decía que esta es una historia que sucedió acá en Intrusos. Y Camila nos decía lo siguiente, mirá. ¿Sabés qué? Te estuve viendo tanto en las redes durante estos últimos meses que verte personalmente y digo, uy, bueno, al fin la conozco. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué impresión te di? Ahora me pones presión. Es difícil reasentarse en el país una vez que estás afuera, que volvés, porque vos me decías, todavía me estoy acomodando, hace ya bastantes meses que estás acá, pero bueno, se nota que es un proceso largo, ¿no? Es un proceso muy largo, justo me estoy mudando, tengo un quilombo, o sea, salí de mi casa, tengo cajas por todos lados, un desastre. Así que estoy en esa, la verdad, pero bueno, no, o sea, con el país no, y yo creo que me adapto a todo, la verdad, así que no tengo problema. Quería consultarte si estás soltera, si estás conociendo a alguien, si estás de novia. No, estoy soltera. ¿Te gustaría conocer a alguien? ¿Te gustaría, qué sé yo, enamorarte nuevamente, tener pareja o decís, por ahora no, mis amigas? Creo que es algo que si se da, buenísimo, y si no se da, buenísimo también, o sea, hoy mi prioridad es estar bien yo y acomodarme y todo, después todo va surgiendo. Quería saber cómo tomaste todo lo que se estuvo hablando y diciendo en estos meses y fue complicado para vos. Y obvio que fue raro, difícil, o sea, no me esperaba llegar y de pronto ver noticias sobre mí, o sea, fue muy loco. Tu nombre, apellido, la historia, todo. Claro, sí, fue bastante fuerte, pero bueno, o sea, hay que pasarlo, nada, no queda nada, no queda otra. ¿Para vos este es un proceso que ya terminó o se sigue dilatando en el tiempo? No, no, tarda. O sea, de hecho, muchas veces, muchas chicas me escriben y me dicen, Cami, me pasó algo parecido a vos, no puedo creer que estés tan bien o cómo haces tantas cosas y... No, o sea, es constantemente ir avanzando, ir creciendo y darse cada uno, viste, los momentos, si tenés que estar mal, si necesitas un amigo, si necesitas estar solo, si querés salir, si estás bien, si querés ir a un evento, no sé, lo que sea. Estás tan bien, como te dicen esas chicas, no sé cómo haces. Yo te pregunto esto por las historias que subís a veces, de que no es un buen día y demás. Claro, me pasa eso, tengo mis días y creo que se puede estar bien y no estar bien al mismo tiempo. Es muy loco, pero yo creo que es así. ¿Siguen en contacto? Imagino que ya no. No, no. El hecho de que, bueno, que él emparezca con quién era su mejor amiga o cuando estaba con vos, debe agregarle una cuota de dificultad, ¿no? Al hecho de poder superar lo que es una ruptura amorosa, que esté con alguien que vos conocías. Obvio, todo es difícil, pero bueno, no me voy a meter en detalles de otros. ¿Creías que tenías tanta fuerza? Me sorprendo bastante de todo lo que voy pasando. ¿Eso es positivo? Sí. Porque implí, significa que no, no es que te quedás y te quedás en la cama tirada, o sea, vas siempre para adelante. No, no, no soy una persona que se queda tirada ni demás. ¿La familia del que hace buenos términos? Sí, todo bien. Muchas gracias. Bueno, nos vemos. Buenísima nota. La van con Cami. Excelente. Un aplauso para Gonzalo. Bien, Gonzalo. ¿Vas, Gonzalo? Qué notón te mandaste. Era muy difícil, le tengo que decir a la gente, es una chica que no pertenece al medio. No, no, no. Y habló de todo, y bastante, yo te juro, Cami quiere ir a abrazarte. Sí. Porque otra te destruye, otra por mucho menos te destruye. Lo que nos pasaba a nosotros como producción es que la estábamos buscando hace muchísimo tiempo. Le dije lo de las historias porque tenemos las notificaciones activadas de cuando ella sube algo para ver dónde estaba. Y finalmente ayer estuvo y habló. Y era difícil también porque... Encararla, ¿no? Claro, ¿cómo hacés para preguntarle a una mujer que fue dejada y ahora está... No, 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 perdón, no fue dejada, fue dejada el 24 de diciembre, Navidad, vos estás ahí comprando, cortando el pan dulce, una cosita que otra, te dejan, es un montón. Y además es una mujer que no es del medio, que había estado en el mundial, que estaba todo bien y que de un momento a otro regresa al país, tiene que rehacer su vida, se estaba mudando ahora nuevamente. Pero escúchame, está entera, te dejan un 24 de diciembre, yo todavía estaría en cama hasta el día de hoy, que estamos en mayo. ¡Destruida! No, muy bien, muy bien, digo. ¡Ah, impresionante! Súper educada, además. Y bien, y de hecho es el ejemplo para muchas chicas que... Monsa, contame una cosa, vos que estuviste ahí, que seguramente te quedaste hablando, porque ella la verdad que dice, bueno, que la sorprendió la situación. Sí. De la mejor amiga de él. Sí, claro. Digo, ¿qué sentiste? Yo sentí que... yo creo que toda mujer tiene un sexto, séptimo y octavo sentido. ¡Exacto! Yo creo que la mujer no come vidrio. Ella lo sospechaba. Muy bien, Borges, ¿eh? Sí, 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 sí. No podés no sospechar algo así. Claro. Me parece a mí. Te la ves venir. No estoy de acuerdo, ¿eh? No estoy de acuerdo. Yo creo que también ella como que lo terminó, no sé si naturalizando es la palabra, pero sí como diciendo, bueno, era algo que yo creía que iba a pasar. No, pero ella te dijo sorprendida. Claro. Bueno, pero no sería la primera vez que le preguntaste la cara. Y sí me dice que fue muy difícil el hecho de que, bueno, que él rehaga su vida con quien es su... ¿Quién era su mejor amiga? Sí. Lo que quiero agregar es que esto no va a quedar acá, chicos. Acá se viene un gran juicio. No sé. ¿Por qué? Sí. Bueno. Porque sí, porque hay una abogada. En el tiempo estuvieron juntos. Ilógico. ¿Por qué? ¿Cuántos años estuvieron juntos? Un poco. ¿Y de dos? ¿Diez? No me acuerdo. No, menos. ¿Esa no quiere hablar, pero la madre se está ocupando de que acá haya una demanda? A ver, exactamente. Cuando hablamos del tema, cuando hablamos del tema, cuando hablamos del tema, le dijimos... No, porque estoy entelada de lo que pasa. Pero esperen, esperen un poco. Cuando hablamos del tema, le dijimos que le dejaron un departamento, alquiler de un departamento. Sí, alquiler habían dicho, sí. Ni siquiera un departamento. Es devoto. Que está mal, porque la verdad... Que cuando salió la madre, le digo a Calister, lo confirmó que eran devoto, porque primero nos habían dicho en otro lado, ¿se acuerdan? Sí. Y un auto. Nada más. Bueno, pero una cosa es eso. Que obviamente... Eso fue de urgencia. No, pero te hablo... Mirá lo mal, porque en realidad... Sí, sí, estoy de acuerdo con todo. Tendría que haber resuelto rápido. ¿Cuál hay que ver? Porque la mayoría de las causas por compensación económica de la farándula han quedado en la nada. En la nada. No, pero ojo, Maite, no es que quedaron... De la escena Crepante, Rocío Oliva... Pero no es que quedó en la nada. Supuestamente, Crepante, según lo que dicen los abogados, habría tenido una compensación... No es la que ella esperaba, pero sí hubo. Sí, un departamento consiguió un millón de dólares. Claro, un departamentito consiguió a Crepante. Y sí, no sé, a nosotros no nos cuenta, pero es lo que dicen los abogados. Sí, lo habría conseguido. Bueno, lo dice Mariana Gallego. ¿Entonces, Laura, estás diciendo que claramente se viene...? Yo lo que te digo es que están averiguando y están tratando de ver cómo pueden lograr. No te voy a decir si hay abogado, porque no hay abogado confirmado. Yo sé que la familia está asesorando a Camila. No, pero no me dijiste que no. No, es que no hay nada confirmado. Te digo que no va a quedar en un alquiler. Hago una pregunta. ¿El dolor es menor si te dan algo? Sí, sí, sí. No duele menos. No, sí, sí. No responde. Es lo mismo que te duelen un dos ambiente que en un triplex. Es lo mismo, yo lo tengo que decir. Les duele, les duele. Llega a fin de mes, ¿te acordás? Con más espacio duele menos. Claro. Ay, chicas, no tienen corazón. No, sí, pero no es lo mismo. ¿Macallister tiene corazón? No, no lo tuve. No, no lo tuve. Y la que gana ahora Macallister mucho más que antes. Ahora también. Mucho más. Ahora también te digo una cosa. La verdad es que te luciste.